El amor de mi corazón Volveré a buscarte otra vez ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Yo estaré buscándote Para ver si será verdad Que sin mí eres ya feliz Volveré de aquel infinito De un ayer pleno de luz De eternidad Cumpliendo con fidanciedad Así da que no se olvidó Y tú allí no estarás Ni vendrás Amor Porque ya Serás Feliz Te brindé con fervor El amor de mi corazón Y juré que del más allá Volveré a buscarte otra vez ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Yo estaré buscándote Y tu voz en la oscuridad Me dirá Sin piedad Soy feliz La, 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 la La, 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 la Gracias.